El asesor político de Barack Obama afirma que Israel debe poner fin a la ocupación de los territorios palestinos. De este modo, Washington respondió a los polémicos comentarios electorales del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien aseguró que no habrá estado palestino en caso de su victoria. El jefe de gabinete de la Casa Blanca calificó estas declaraciones de preocupantes y afirmó que Israel no puede mantener indefinidamente el control militar sobre otra nación. Además, aseguró que el presidente Obama nunca dejará de trabajar para alcanzar una solución del conflicto entre las partes, a pesar de todas las dificultades. Precisó que Estados Unidos cree que un posible pacto podría basarse en las fronteras de 1967 con zonas de intercambios mutuamente acordadas y un estado palestino soberano y sostenible.